Como es jueves de solo buenas y por lo menos para esperanzarnos, hoy te cuento lo que va dejando la cumbre del clima en Glasgow. Es jueves 4 de noviembre. Desde este podcast, el trabajo diario que se ve reflejado en cada entrega, en cada episodio pensado en que estés informado en el momento en que decidas hacerlo, con noticias verificadas y fiables. A eso le agregamos frescura, agilidad y el toque de diversión. Gracias por elegirnos. Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias. Soy Soledad Franco. ¡Allá vamos! Tras la reunión de los líderes en COP26, la cumbre del clima en Glasgow, estos son algunos puntos que han quedado para resaltar y para por lo menos esperanzarnos en lo que se viene. China anunció planes para reducir el consumo medio de carbón durante la generación de electricidad en las centrales eléctricas. Por su parte, el primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que en algún momento su país va a impulsar objetivos de reducción de emisiones. El presidente ruso Vladimir Putin, que fue muy cuestionado en los últimos días, considera que es vital proteger los bosques para hacer frente al cambio climático. Rusia se basaría en sus propios vastos bosques para cumplir con las promesas de emisiones. El Papa Francisco no estuvo ausente en declaraciones y dijo que los daños causados por la pandemia de COVID-19 y el cambio climático son comparables a los causados por un conflicto global y deben afrontarse de la misma manera. Mientras tanto, Estados Unidos, junto con Emiratos Árabes, lanzaron esfuerzos para dirigir fondos para hacer que la agricultura sea más resistente al cambio climático y reducir también las emisiones. Los gobiernos y las agencias de la ONU formaron una coalición de agua y clima para abordar los crecientes riesgos y la reducción de las reservas. Los fondos de pensiones de los países nórdicos y del Reino Unido se comprometen a invertir 130 mil millones de dólares para 2030 a modo de luchar contra el cambio climático e informar anualmente sobre el progreso de sus inversiones ecológicas. Gran Bretaña e India presentaron un plan para mejorar las conexiones entre las redes eléctricas del mundo y así poder acelerar la transición hacia una energía más verde. Como se dice siempre, el papel aguanta todo. Ahora hay que cumplir estos compromisos. Y antes de continuar, hago una pequeña pausa para invitarte a formar parte de mi canal de Telegram, Podcasteando con Sole Franco. Si ya pensaste en crear tu propio podcast, ahí comparto noticias y recursos gratuitos sobre podcasting. En las notas del episodio te dejo el link o podés buscarlo directo en Telegram, Podcasteando con Sole Franco. Ahora sí, continuamos con noticias. Y Estados Unidos va a empezar a vacunar contra el COVID-19 a niños de 5 a 11 años. Con esto, las farmacias van a jugar un rol fundamental. Las principales cadenas del país comienzan a inocular a menores de esta franja etaria la próxima semana, por lo que ya empezaron a entregar turnos. CVS y Walgreens, las dos principales cadenas, empezaron a dar turnos en la mañana de este miércoles a través de sus páginas web y de sus aplicaciones. Los primeros llamados son para el sábado 6 de noviembre por la mañana. Right Aid, la tercera cadena de farmacias más grande de este país comienza a dar turnos hoy jueves para empezar las inoculaciones también el próximo sábado. Desde que se inauguró Twitch como un portal dedicado al streaming de videojuegos, muchos usuarios quisieron usar la plataforma más allá de lo que pretendían y así nacieron canales donde las personas pueden compartir su talento musical o simplemente entablar conversaciones con los suscriptores. Otra actividad que surgió de esta manera es la de transmisiones de animales. La popularidad de esta modalidad fue tal que ahora el portal decidió crear su propia categoría para ellos. Las transmisiones de animales existen en Twitch desde los primeros años. Es común incluso ver una buena selección de canales mostrando perritos, gatos, loros, peces, todo tipo de mascotas. Ahora la plataforma de streaming lanzó Animal Week, un espacio que se va a destacar con canales populares de animales. Además ya está disponible un nuevo lote de emoticones que se podrán conseguir al subir el nivel al Hype Train. Y el trío italiano Il Bolo, conformado por Piero Barone, Ignacio Boschetto y Gianluca Nobile, rinden homenaje al compositor Ennio Morricone, quien hay que recordar falleció en julio del año 2020. Ellos reinterpretan temas de las columnas sonoras más importantes del compositor en un nuevo álbum, una música que evoca desde los Western de Sergio Leone al tribunal de Sacco y Vanzetti, o los misioneros de La Misión. Después del concierto Il Bolo, tributo a Ennio Morricone, que había sido en la arena de Verona, este 5 de noviembre sale en todo el mundo Il Bolo sings Morricone con Sonny Music. Y esto es todo por hoy, ya estás al día con las noticias. Te agradezco por hacer del Franco Informador parte de tu rutina diaria de información. Te espero nuevamente, mañana a primera hora.